¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Papu y yo! La casita de Eli Hola, Eli. Una casita hermosa. La puerta. El techo. El techo está encima de la casa. Y una ventana. ¡Maravilloso! Hola, Pato. Hola, Pocoyop. ¡Casita! ¡Una casita! ¡Así es! Deben tener cuidado. Es la casita de Eli. ¿Pocoyop? Paco, ¡ten cuidado! ¡Oh, cielo! ¡Oh, tenemos problemas! ¡El espectáculo de los hermanos alienígenos! Una lámpara ¡Lámpara! ¡Es una lámpara! Una llave Llave, 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 ll Teléfono, 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 teléfono. ¡Teléfono! Teléfono, teléfono. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo y Pato qué es eso? ¡Techo! ¡Es el techo! ¡El techo! Muy bien. ¿Alguien puede decirles qué es esto? ¡Puerta! ¡Es la puerta! ¡Puerta! ¡La puerta! ¡Correcto! ¿Y qué es esto? ¡Ventana! ¡Es la ventana! ¡Ventana! ¡Bien! ¡Construimos! ¡Buena idea! ¡Esto no está nada bien! ¡Pobre Eli! ¡Animal! ¡Punto a punto! Hola, Pocoyo. Oh, veo que te estás concentrando en el dibujo. ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? ¡Conectemos más puntos! Ahora, ¿sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Pocoyo! 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 Así está mejor El techo va encima de la casa ¡La ventana! ¡Ahí va la ventana! ¡Bien! ¿Y la puerta? ¡Ahí va la puerta! ¡Perfecto! ¡Lo logramos! ¡Yipi! ¡Qué casita tan hermosa! ¡Lo logramos! ¡Yipi! ¡Vamos a cantar! Hagamos una casa Con paredes y techo Sí Y también una puerta Y luego una ventana ¡Hagamos una casa con paredes y techo, sí! Y también una puerta Y luego una ventana ¡Vamos una casa con paredes y techo, sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!